Todo lo relacionado a los estudios que nos dan y a partir de ahí tomar una decisión. Pero lo que sí tenemos claro es que queremos empezar lo antes de fin de año. Cuando se habla de definir el perfil del nuevo entrenador, ¿se habla de lo futbolístico, de la personalidad de la persona que va a ocupar el cargo? Mirá, yo creo que hay tres aspectos claves cuando hablamos de perfil de entrenador. Uno es el aspecto humano. Talleres tiene que ver con su historia, o sea, tiene que ver con un perfil que en el aspecto humano tenga mucho que ver el perfil de la persona que venga. El punto dos, el poder involucrarse en todo lo que institucionalmente Talleres viene haciendo y viene generando en materia de formación de jóvenes, en materia de visión inferior, de darle confianza a poderes jóvenes, aspecto fundamental. Y la tercer pata del perfil tiene mucho que ver que en el día a día sea una persona con la dinámica suficiente para hacer crecer en el aspecto individual y en el aspecto colectivo a los jugadores que tenga. Bueno, bajo ese aspecto no es fácil porque sobre todo la vara queda bastante alta con lo que ha generado y con lo que ha hecho Darío. Pero bueno, trataremos de, en su momento, buscamos a Darío que tampoco tenía una gran connotación todavía en el mercado y tantos jugadores que también han venido que no tenían connotación al principio y que después a lo largo del tiempo la han tenido. Trataremos de buscar el mejor entrenador posible para los objetivos.